muy buenas gente de youtube con un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo una partida que juega en multijugador al rome 2 saben que hace poco instale el divida timpera el mod ese y estoy jugando una partida multijugador con un amigo el escartado yo me elige a roma frente a frente en nivel difícil y ahí estamos viendo un poco lo que trae el mod no ahí estoy yo cambia totalmente las unidades ese es el primer turno que empecé las unidades cambia completamente ahí como se ve edificios así empieza roma yo la verdad que no había jugado nunca con roma en el rome 2 en el rome 1 sí porque empezó con empieza con los brutos etcétera pero en el rome 1 perdón pero en el rome 2 nunca he jugado empieza ya roma un poquito grande ahí como se ve estoy creando un poco de unidades ahí tengo él la gente y estoy empiezo en guerra con esa gente y con epiro o sea que roma tiene un inicio dentro de todo podría decirse un poco más difícil a pesar de que de que es grande roma por si no hay como se ve tengo el espía estoy un poco y ahí hay un corte que pase para mostrarles ahí eso es el suministro un suministro que tengo tengo 91 y eso es la población el mote este agrega población al juego que no lo saben que no el rome 2 no hay población como en la anterior rome como el 1 y ahí muestra un poco como voy no como empieza en el primer turno con él con esclavos ahí tengo eso es todo todo el mod del de la pasta que empieza con con esa pasta y con con la gente con las clases sociales y eso así que nada y muestra un poquito ahí del resumen más o menos empezar empiezo con mucho tesoro y tengo logística este juego añade un este mod perdón añade el tema de logística de suministros etcétera si una tropa la sacas de tus de tus enclaves no la mandas a egipto por ejemplo sufres desgaste ahí como se ve estoy en guerra con con espiro y con el de arriba y sufres desgaste así que nada y se ve por ejemplo si yo clickeo en roma ven como región y ahí me hice las cuatro las ramas sociales que tengo y cada unidad te pide una rama para editar para para crear ciertas unidades bueno ahí ya estoy en guerra de edificios como se ve no cambian mucho las unidades que tengo usé casi todo el dinero para contratar mercenarios para poder atacar de principio de eso porque empezó con el piro y al estar en muy difícil la dificultad este modo es mucho más difícil que que el normal no son claves de ellos ganan mucho más dinero que el nuestro entonces nada y tenemos a ciracusa ahí me viene a atacar el piro y cambió la estrategia porque en el primero me fue mal porque en consen ahí abajo había concentrado todo el ejército en consentía y me atacaron y me liberaron arriba entonces ahora cambié un poco el plan me quedé arriba y contraté mercenarios con la plata con el dinero que empiezas que empieza con 25 mil y eso y nada y ataque me saque a esa gente de encima lo más rápido posible ahí como se ve estoy pasando el turno estoy atacando el piro lo estoy atacando por el mar gente ahí como se ve estoy atacando por el mar porque ellos tienen flota terrestre y la guarnición así que nada ahí atraco atacó con el mar saben que los barcos de combate son mucho mejores que los barcos de transporte o sea si los envistes te los matas entonces como espero que me ataquen ha cedido el puerto espero que me ataquen y entro en acción con la flota que tenga y así le puedo hundir el ejército en este caso la guarnición ahí como se ve le divido algunas unidades hacía mucho que no jugábamos varios turnos que no jugamos una partida así que le digo unas unidades a mi amigo para que para que juegue un poco con para echar una batalla naval que la verdad que las batallas navales están muy bien en este juego y he traído pocas básicamente lo que hicimos en en esta batalla es en vestir en vestir pero de lleno porque como son barcos esos esos si eran barcos de combate de combate barcos navales pero los que vienen atrás que se ve atrás de espiro eran barcos de de transporte los barcos de transporte saben que los embistes una vez y ya está y mueren prácticamente o sea le hundes el barco ahí como se ve les estoy me están disparando con todo siempre los barcos hay que tratar de eso de darle de costado así como para hundirlo y ahí nada gente traté de usar la táctica de abrirme un poco con los barcos para sacar el apelo para toda la gente que estaba ahí junta estaba toda junta así que tratamos de abrirme un poco con los barcos para sacar el apelo para toda la gente que estaba ahí junta vamos de yo me tiré para un franco para tratar de hacer una brecha y para poder embestir tranquilamente así que esa fue la táctica y no hay mucha ciencia en las navales gana el que tiene más superioridad hay veces que también sirve mucho tener mucho fuego por aunque sean de transporte tener mucho fuego eso sí tus barcos son hábiles ahí se ve cómo se va desarrollando la batalla ahí vamos a ver dos golpes y caen o sea es lo mejor para acabar con con el ejército cuando tienen mucho mucho ejército te pones a sediar con un ejército grande grande es relativo lo de grande con 10 unidades yo creo que va bastante bien puedes hacer mucho daño porque claro si te atacan en un muelle te atacan las unidades son de tierra entonces hay un barco de transporte nada o sea no duran absolutamente nada contra los barcos de combate no vendría a ser los de transporte no no viven nada son muy blanditos los embiste dos o tres veces y los matas prácticamente eso bueno con las ideas te puedes hacer mucho más rápido que en vistas mucho más fuerte etcétera y eso la verdad que que te ayuda muchísimo en la hora de batallas navales a ver en multijugador si se eligen batalla navales los demás se eligen perdón ideas navales te va a costar un poco más pero bueno para la para la idea sirven para pegarle a la idea los barcos de roma todo por lo que estoy probando no son tan malos pero pero no son como los de atenas como los los barcos griegos por decirlo así bueno ahí nada gente empezamos le mate la guarnición y le mate la flota y como se ve con esa táctica igual ahí pero tiene tiene elefantes y tiene un montón de cosas así que nada continúa el asedio mientras conquiste eso ahora estoy bajando el ejército para apoyar ahí abajo dejando el ejército cuanto antes ahí tengo uno que ya está yendo ahí está bastante tocado porque es el que hace de arriba deje un ejército pequeño arriba y baje el que usé para asediar para para ver si si podía hacer daño ahí bueno gente ahí nada ahí me quedé con taras prácticamente lo que hice fue lo mismo fui a asediar con un montón de ejército y ellos me dejaron libre ahí ahí estaba creando una biblioteca estoy para mejorar un poco ahí tengo las unidades prácticamente con la flota hice todo porque mandaron un ejército y tenía una flota la flota que habían visto creé un par un poco más de mercenarios en la flota y los ataqué y le mate casi todo el ejército un ejército de 20 así que quedaron medios vulnerables y aproveché y ataque con un ejército y me quedé con eso y automáticamente que hice eso rendí la paz con epiro no me quería meter en grecia no tenía intención en meterme en grecia saben que es un problema de cultura aparte con el mod el tema de cultura se pone mucho más difícil se pone mucho más difícil y ahí más o menos tengo todo abajo con se consentía me lo liberaron por ahora no lo ataque por ahora en esta parte que estoy mostrando el vídeo me quedé con eso también pero no lo ataque me enfoque un poco más en el dinero hay los ingresos que estaba ganando de hacer comercio hice con todos los que podía ven ahí si hice con todos los que podía me dediqué mucho a la economía claro primero ahí como se ve el turno que íbamos pasó un poco rápido pero ahora seguro que vuelvo a enfocar el turno en la política tengo bastante bien consejeros y eso creo que esto era el turno 20 el mod lo único que tiene es que es bastante lento hay como se ven las habilidades las habilidades de los de los agentes son brutales tienen agrega muchas más habilidades a los agentes como coste de construcción tasa de impuestos hay como se ven coste de construcción de instalaciones agrícolas riqueza agrícola etcétera crecimiento tiene un montón el rasgo de las habilidades de esta gente se vuelve gigante ahí bueno acá fue una pelea que hizo cartago que hizo cartago que lo vinieron a asediar así que nada se tuvo que defender en una batalla que le daba muy justa prácticamente se la jugó porque se la había perdida a ver yo lo vi no le no lo ayudé en esta no lo ayudé porque él podía solo tranquilamente era estaba a ver no estaba muy ganada él fue una batalla que costó bastante defenderse pero bueno como estaba murallado tenía un poco de ejército prácticamente igual el ejército que tenía es el ejército básico el ejército más cutre y peor que hay básicamente yo también tenía el ejército el peor ejército que había porque a lo primero cuesta mucho el mantenimiento sale muy muy caro en este juego en este juego vuelvo a un juego con este modo cueste es el mantenimiento de las unidades son muy caros y de los barcos es infernal lo que estaba asediando él y encima roma tiene un problema que como yo no había jugado nunca con roma tiene una serie de reformas que aunque creas los edificios para poder crear las nuevas unidades si no tienes la reforma hecha a la forma de una reforma de un romano la verdad no recuerdo el nombre la reforma militar no puedes crear esas unidades o sea que tienes que tirar con las unidades básicas prácticamente prácticamente sí hasta que tienes el sur de italia y el norte hasta que no tienes toda italia esa reforma no sale entonces tienes que tirar con unidades básicamente malas a él no le pegué a cartago él no sé si voy a mostrar en estas imágenes pero él me sacó siracusa pero no le pegué prácticamente porque las unidades mías son bastante malas son las iniciales y eso es lo básico porque no le he pegado después bueno estaba haciendo un par de cosas que les voy a mostrar pero bueno esta batalla fue bastante difícil para volver con la batalla si no me desligo y les dejo con la batalla que estuvo bastante bien y fue bastante ajustada así la batalla y y y y y Gracias por ver el video. 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 pero bueno es importante y ahí ya había creado un poquito mejores unidades o pelitas etcétera en este modo deja crear un montón de unidades nuevas ahí como se ve estaba ganando bastante dinero tenía estaba ganando un total de 13.000 que es un montón ganaba un montón y a ver si muestro aquí aquí como ven riesgo cero ya empiezo a tener no estoy protegido pero la verdad que lo estoy llevando bastante bien el tema del riesgo estoy teniendo riesgo cero los partidos los tengo bastante bien controlados saben que cuánto si lo pones en difícil eso se suele ir al a las nubes 42 turnos ahí como se ve 42 turnos ya llevamos en esta hasta aquí tenemos 42 turnos y básicamente nada atenas que me llevo muy bien con atenas ahí estaba volviendo de dar una vuelta entera con el espía como se ve ahí el nudo comercio mío es inmenso en el nudo es gigante e hice comercio con todo el mundo por eso van a tanto me metí ahí por el lado de crimea todo eso hice comercio de comercio con egipto y tengo alianza defensiva con con egipto y con atenas y con masilla que está ahí arriba mío para cuidarme un poco de si me atacan acá esta es una batalla gente es una batalla que también le di unidades a mi amigo para el juegue que me atacaban ataque al norte de italia y bueno y ataque los enclaves ramo rápido con una batalla muy rápida y claro esta gente sacó de la nada sacó dos ejércitos de 20 le había matado dos ejércitos de 20 ya y sacó dos ejércitos de 20 más y esta gente tiene dos enclaves nada más ya tiene muy poco en el modo de este ellos ganan el triple de pasta que tuvo o sea que te sacan muchas más unidades que dan clave de gana el triple entonces me sacó un montón de unidades y bueno acá me asediaron un montón de unidades bueno ahí más o menos como tenía ideas de ofensivas gente lo que hice fue contra la guía no hay mucha ciencia pones todo ahí pongo todo ahí son el triple son el triple y era para que vengan todos ahí se coman todo eso y en la esquina esa que se ve ahí arriba tenía los princeps tenía todo el ejército de aguante menos de hacer no los piqueros etcétera bueno blog lo que hice fue aguantar gente aguantar en esa línea ahí estaban entrando con todos aumente mucho la velocidad porque si no gente las pelas son bastante largas y quiero mostrar así un poco rápido como fueron con mi amigo siempre jugamos versus jugamos versus no jugamos aunque lo pongamos en nivel legendario los más difíciles jugamos versus porque versus te da puedes aliarte igual defensivamente lo que pasa que bueno si quieres pegarlo sacar un territorio o hacer o hacer un juego diferente está bastante bien porque aparte que te puedes pegar te puedes aliar etcétera hay lo que traté de hacer gente en aquella punta que se ve que estoy trayendo las unidades para donde están todos son hoplitas lo que hice fue poner una línea de hoplitas ahí como se ve en el niño hoplitas y poner un falange y ir avanzando con la falange hoplita la verdad que la táctica del encerrón en el medio funcionó muy bien muy bien esta batalla me la da súper perdida pero se nota que los hoplitas a ver si sabes jugar bien con los hoplitas son muy pero muy muy buenos los hoplitas yo todavía tenía hoplitas porque todavía no tenía ni legionarios ni nada del estilo así que hay como se ve en un seseo estoy dando un seseo con los ballesteros y todo lo que tenía para para disparar ballesteros bellites perdón son los bellites ahí estábamos mate la línea de ahí y avance con los prínceps y todo lo que tenía y bueno nada hay gente ya no tienen nada que hacer está bastante difícil igual ganarla era mucho más que yo ahí me acerqué con el general a dar un poco de moral eran muchísimos muchísimos me la dio por ganada por suerte no perdí ninguna unidad y pude conservar todas las unidades pero bastante bastante difícil ahí traté avanzar con los hoplitos un poco más para adelante esta gente no caía tiene una moral brutal el problema que tiene ese mod cuando juegas con la guía es que a ver nosotros estamos jugando un difícil yo si la gente si tienen si pueden jugar a este mod dividir a timpera del rome 2 si van a jugar un versus van a jugar ahora contra alguien yo recomiendo que lo pongan en fácil o normal porque en difícil tienes que jugar con países grandes yo sí por qué la guía tiene gana el triple que tú pero el triple es el triple en todo gana mucho más en un enclave por ejemplo masilla que es mi aliado yo estoy ganando alrededor de 13 14 mil y masilla y tienes tres enclaves en masilla gana nueve mil impuestos fíjense la la demencia de pasta que ganan si lo pones en difícil entonces claro te sacan unidades súper tochas tecnología van punteros porque tienen un bonificador cuando lo pones en difícil tienen un pequeño bonificador la tecnología y encima que ganen mucho más dinero que tú tienen edificios por todos lados entonces las guarniciones son inmensas 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 porque yo tengo edificios de nivel 2 en las capitales en edificios centrales de nivel 2 y ellos ya tienen nivel 3 y nivel 4 entonces claro cuando vas cuando vas a pegarle alguna tribu te encuentras con el edificio militar que da guarnición con el edificio principal de nivel 3 o nivel 4 que te da una guarnición entonces te encuentras con una guarnición aproximadamente 20 22 y ya es un ejército si esa guarnición tiene flota con la flota más si tiene un ejército adentro que seguro que tiene que de 20 o uno de 10 o el que tenga su male eso se vuelve muy muy difícil asediar un solo enclave entonces claro es recomendable siempre jugar lo normal o nosotros jugamos así para jugarlo así como saben no somos ningunos expertos yo hablo por mí yo no soy ningún experto en el en los otros agua ni nada pero pero lo jugamos así y a mí me gusta jugarlo un poquito más difícil para que tenga cierta dificultad no capaz que ayudas un poquito a la guarnición y la batalla la termina ganando la guarnición y no tú tú no luchas ninguna batalla contra contra tu enemigo entonces la gana la guia porque ahora ya estar tan tan fuerte y dar un empujón o ayudarla tú militarmente o meterte en la guerra con cuando le declara a él es espectacular ahí como se ve gente ahí se ven los daños que hice la gente que era y los que somos como se ve ahí no sé si se recalca brutal los soplitas brutal los soplitas 233 uno y 168 otro brutal hay como se ve dos enclaves ya tengo a los dos de ahí y ellos tenían 13 yo tengo los de ahí y me van a atacar lo que hice prácticamente fue pedirle la paz automáticamente le pedí la paz automáticamente para no tener problemas y cuando se fueron a invadir arriba cuando se fueron y me de arriba fui los ataques y me quedé con ese enclave también y ellos se fueron para alemania y le pedí la paz y bueno quiero meterme más para ahí en esos enclaves nuevo tengo un problema brutal brutal d d de cultura gente de cultura estoy quedando difícil a morir edicto romanización como se ve sigo teniendo riesgo cero gente sigo teniendo riesgo cero bueno herederos turno 52 que creo que ahora vamos por el 70 70 y 70 y algo como se ve voy ganando 13.000 y muy bien ahí como se ve cartago tiene me aprovechó esa jugada y me sacó siracusa que yo me iba a meter por esos lados pero me sacó entonces yo tranquilo es un moto que es bastante lento aparte tranquilo ahí como se ve me apodré de arriba el enclave de arriba con los tres ejércitos fui ya no lo dudé y hacia arriba tienen otro enclave ellos lo que hice prácticamente es romperles enclave y dar la paz no quería saber más nada de ningún enclave porque tenía un problema brutal con la con la cultura así que no hice absolutamente nada así que nada gente eso por ahora por ahora es eso le quería traer un poco para cambiar una partida multijugador que estoy jugando estoy grabando a medida que voy jugando hay muchas batallas que se lucharon que fueron brutales y no las grabé porque al estar jugando no guardé ni repetición no grabé no grabé así que nada gente esta fue la primera sesión que jugamos vamos a ver qué pasa en la segunda sesión espero que les guste lo traje un poco para cambiar para que vean alguna parte con multijugador algo más más nuevito que voy trayendo al medio y bueno de un romeoza y multijugador me parece que vendría bastante bien para el canal así que nada gente espero que se haya gustado el vídeo no se olviden de darle like y compartirlo y nada subiré cuando juegue la otra parte la sesión 12 pero todavía acá grabé cuando termine de jugar que fue hace unos días y cuando juegue la de nuevo lo grabaré y lo subiré y les iré comentando él la parte 2 y nada y traeré un mapa para mi amigo a mi amigo que hable un poco a ver qué tal le va a él qué tal qué tal le va a cartago no porque para mí a mis vídeos y ya sabe cómo estoy yo así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo a cuidarse mucho hasta luego